Justamente hace cuatro años la Presidenta de la Nación anunció en el Teatro Cervantes la entrega de una computadora a cada chico de la escuela secundaria pública y la verdad que para nosotros es una política de Estado. Muchos dudaban de si efectivamente iba a tener continuidad. Bueno, hoy hace cuatro años que efectivamente no solo tiene continuidad, sino que hoy hemos entregado en todos los puntos de la Argentina. Y no solo eso, sino que hoy estamos adjudicando más de 900.000 computadoras para este año entregarle a todos los nuevos ingresantes y a todas las escuelas que todavía les falta mejorar computadoras por distintas razones o primeros y segundos años que entregamos a una escuela y ya pasaron dos años de la entrega original. Así que nos invitó la gente de NECA que recorramos esta fábrica en donde se ensamblan, en donde se incorporan tecnologías, en donde hay un montón de chicos y trabajadores y de jóvenes y de ingenieros y de profesionales armando computadoras para que los chicos las reciban en las escuelas. Esto fue una exigencia que nos planteó la Presidenta de la Nación y nosotros lo hemos podido transmitir en el pliego de licitaciones y yo recién le decía a los responsables de NEC, que es una de las empresas adjudicatarias, que antes de Conectar Igualdad esto no existía. Y Conectar Igualdad en definitiva garantiza que unos cuantos meses durante el año varias líneas de producción se estén soldando motherboards, se estén incorporando tecnología, probando las computadoras, porque antes eran importadas totalmente y hoy una parte importante, no solo de sus componentes, sino del ensamblaje que se hace en la Argentina, con lo cual también genera trabajo, genera oportunidades, incorpora tecnología en la Argentina, incorpora conocimientos, madura el proceso tecnológico que la verdad para nosotros es asombroso. Yo no conocía una fábrica de estas características, si bien habíamos puesto mucho hincapié en que había producción local, lo hemos charlado con la industria, pero también lo hemos exigido en cada una de las partes de los pliegos, la verdad que empieza a verse sus frutos y verse como también una política de Estado que tiene continuidad y que tiene el fin de mejorar la innovación tecnológica y la inclusión digital en la Argentina, también genera trabajo.